Los sentimientos Este poema tiene por título Borboleta que es la palabra en portugués de mariposa y en este poema ella las describe las sigue y esta juega con él es Con fuerza no pensará rompe suave cristalidad despliega transparentes con las alas en el viento un epizotero suave que vivió desde los tiempos sin memoria del hombre sobre el canto los cierros por tantas distancias una alcanza con memoria y máticas y grandes incansables y frágiles las de los mil colores devoran los insectos polinizan las flores agitan las pestañas enalboran los sueños descansan en mi mano cosquillas en la cerevis se calagran y cerebro siento a su cuerpo gracia percibo que sepan colares conectares polimorfas escribas en la sección no podemos que sepan los sueños que no sepan al ser y sepan y sepan que sepan que sepan y sepan que sepan Te espero, te espero, te espero, te espero Amén